Dicen que tengo mal genio, y no se equivocan, pero esa etiqueta proyecta una imagen demasiado monocromática de mí. Por tanto, para pintar una escala de grises, vayamos del negro al blanco. Tu relación con el mundo, primero que nada, siempre es mejorable. Por eso mismo, cada vez que alguien me da más roña de lo habitual, procuro mantenerme cuán. Ahora bien, nunca me ha representado gran problema el evitar escupirle a la gente en la cara, pero sí el moderar mis hechas, las cuales son dignas de suprimir porque la alternativa es morir solo. Pero seré honesto, incluso si refinara al tope mis modales, la susceptibilidad que los rompe de vez en cuando nunca se irá. Estamos lidiando con algo crónico. Y ya que nos pusimos metafóricos, la verdad no me parece algo equivalente a una enfermedad. No estoy lidiando con asma o algo así, sino con una simple marca de nacimiento que puede favorecer o arruinar mi apariencia. ¿Qué es lo que hará? Es la pregunta cuya respuesta definirá mi éxito en la vida. Porque si tienen mi edad, piénsenlo. Hace cerca de tres años nos estábamos graduando de prepa y aún podíamos no pensar en estas cosas. Rontábamos la edad en donde parece sensato, bueno, escupirle a la gente en la cara. Pero ahora nos encontramos en el hilo de la mitad de la carrera y dentro de tres años, me temo, estaremos pagando impuestos. Algo que estoy aprendiendo es que justo ahora es el momento de comenzar a utilizar las herramientas que tengo. Tanto por responsabilidad como por hacerle justicia a mi potencial. He intuido que mi temperamento es una de ellas, pues detrás de él hay una capacidad de ver al mundo como imperfeccionable y eso no es algo que posean todos. Es siempre imperativo divisar la luz en la oscuridad, el orden entre el caos, la espinaca en la mierda o como quieran, pues coexisten en todo contexto, aunque a veces sea poco evidente. La tarea producto de esa observación es aprender a separarlas. Entonces pues sí, yo mal genio. Sonido de Trinidad